Subsecretario, buen día, coméntenos, bueno, cómo está la situación, las tormentas y el granizo, ¿qué balance se hace? Bueno, la situación obviamente es una situación compleja, porque claramente venimos con un año, con mucho daño, con tingencias, que esto, como ustedes recuerdan, comenzó con la helada el primero de noviembre, la helada tardía, ya habíamos tenido heladas fuertes el 6 de octubre, el 6 y el 7 de octubre, y la helada tardía produjo un daño importante en superficie. Y ahora, bueno, la tormenta que hemos tenido antenoche es una tormenta muy fuerte, todo el sistema de la lucha activa combatió y demás, pero el tamaño de la tormenta y la intensidad han provocado un daño importante sobre buena parte de la superficie, básicamente, como ustedes bien saben, que tomó el triángulo Junín-Rivadavia-San Martín, particularmente Medrano, Campamento, bueno, por mencionar algunos, digamos, pero claramente han sido varios distritos. En principio estamos hablando de una tormenta que afectó cerca de 14.000 hectáreas, de las cuales cultivadas la primera estimación rondan entre las 4.500 y 5.000. Ahora bien, no se puede hablar de un daño cierto porque hasta que no tengamos el peritaje no vamos a poder determinar cuánto es el daño, sobre todo porque tenemos que ver si esa zona y ese distrito también estuvo castigado por la helada, con lo cual si ha habido un daño del 80% por helada, tenemos que ver qué daño produjo el ganizo, o si ha habido un daño del 10% por helada y el ganizo hizo un daño mayor. En cualquiera de los casos hay que ir a medir y ese trabajo comenzará en cuanto recibamos las denuncias. Hay que destacar, subsecretario, que la Nación ya declaró emergencia agropecuaria acá para la provincia, sobre todo para estos tres departamentos que han sido muy afectados por el granizo. En realidad la Nación, nosotros le pedimos a la Nación, ayer por finales de noviembre, enviando el decreto de la provincia hecho por el gobernador que la Comisión Nacional nos citara para pedir la declaración de emergencia. La Nación declara la emergencia una vez que la provincia la pide, no la declara por sí. Luego de dos meses logramos que efectivamente la emergencia sea declarada y no es solamente para los departamentos afectados por el granizo, sino que la emergencia está declarada para todos aquellos que hayan sufrido daños en contingencias climáticas, pero en función del decreto que se hizo el 2 de noviembre por parte del gobernador de la provincia. Entonces, hay que ver que estén todos los distritos, recuerde que la emergencia se declara por sumatoria de distritos, ¿no? Bien. Entonces, lo que tenemos que ver es que los distritos que estén en la emergencia provincial, que los repite la emergencia nacional a pedido de la provincia, estén incluidos aquellos que hayan tenido daño antes de ayer.